cadáver del jefe de jefes. Nuestro compañero Raimundo Pérez Arellano entró, estuvo ahí en el departamento del señor Beltrán Leiva para ver, pues, cuál era, cuáles eran las imágenes después de la balacera, de la larga balacera noche entre el grupo de Beltrán Leiva, los sicarios de Beltrán Leiva y la Armada Mexicana. Este enfrentamiento decidió la suerte del cártel de los Beltrán Leiva y de Arturo, su líder, el jefe de jefes. Más de 200 elementos de la Marina Armada tomaron por asalto el conjunto habitacional Altitud de Cuernavaca. Intentaron detener a Arturo Beltrán Leiva y a cinco de sus cómplices, pero le respondieron con fuego. Al pie de los elevadores, la gente del Barbas hizo estallar una granada que mató a un marino e hirió a dos más. Además, se defendieron con fusiles AK-47, M4 y pistolas 9 milímetros. Pero las mayores bajas se dieron en el frente de los Beltrán Leiva. Estamos entrando al segundo piso de este cuarto edificio de los condominios Altitud aquí en Cuernavaca, Morelos. Aquí a la entrada es en donde quedó el cuerpo de Arturo Beltrán Leiva, conocido también como el Barbas. Este fue uno de los primeros cuerpos que cayeron dentro de este departamento, aquí en este complejo habitacional. Quedaron cuatro cuerpos abatidos, dos cuerpos más, dos personas más se lanzaron desde esta altura y cayeron ya prácticamente muertos. Esta acción la realizaron infantes de Marina y podemos ver la gran cantidad de armas que se utilizaron. Hay impactos de bala prácticamente en todas las paredes de este inmueble y podemos ver que aquí al final estaba el cuarto de quien comandaba esta célula delictiva, Arturo Beltrán Leiva. Podemos ver que aquí también se llevó a cabo este combate en donde se utilizaron, además de armas de grueso poder, granadas por parte de no solamente de los infantes de Marina, sino de ambos lados de esta contienda que terminó pues con un saldo de seis personas muertas dentro de este complejo habitacional. Acorralados, dos sicarios decidieron saltar al vacío desde este segundo piso. Uno de ellos se aventó de ahí, de ahí, de ahí. ¿No estaba algo? Se aventó, están ahí, las manchas no están. Ya la desesperación se aventó. Ahí cayó. El palacio del jefe de jefes quedó en ruinas. Tras su muerte quedó expuesto el fervor religioso de Arturo Beltrán Leiva. Quiso conocer el mundo y emprendió su respirada. Practicando tiro al blanco, su mano se acostumbraba. Y utilizando el revólver, mataba por una paga. Regados en todo el departamento quedó constancia de diversiones infantiles y recuerdos familiares. Con la sonrisa en los labios y su mano bien armada. Con un rehén por delante, dos o tres presos acaban. Cuando ya no los seguían, en la sierra se ocultaba. Durante los 45 minutos bajo fuego, trabajadores, propietarios e invitados de otros departamentos fueron resguardados en el spa del complejo residencial. Ahí permanecieron hasta las 5 de la mañana. Antes del amanecer, los cuerpos fueron levantados por el servicio médico forense de Morelos. Este jueves, el complejo Altitud amaneció sitiado por marinos y militares. Pero el servicio médico forense de Cuernavaca también estuvo bajo resguardo. El cuerpo del jefe de jefes permanecerá ahí hasta que un familiar lo reclame. Con imágenes de Raimundo Vega, Alejandro González y Ulises López. Para Milenio Noticias, Raimundo Pérez Arellano.